Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa de Manuel Barrao, la cocina de Manuel Barrao, en la comarca TV, desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz. Y hoy os hemos traído un producto muy turolense, que va a ser el jamón. Tenemos uno de los mejores jamones, el primero que obtuvo denominación de origen de toda España y tercera denominación del mundo. O sea, que ya hace unos 28 años, o sea, que mirad si es conocido. Va a ser el producto estrella, en este caso lo vamos a utilizar para aderezar unas verduritas y a la vez para un poco forrar un molde y hacer una pequeña presentación dentro del jamón, de esas verduritas. Verduras os he elegido unas pocas al azar, os podéis poner siempre lo que os guste, ¿vale? En este caso os pueden combinar muchísimas muy bien. Un poquito de puerro, un poco de seta de cardo, unos champiñones, un calabacín, un poco de pimiento, un poco de berenjena, unas olivas negras, una patata asada, que ya la hemos asado para ganar un poco de tiempo. Todo esto lo saltaremos con un poco de romero, ajo, perejil y unas lonchitas, unas tiritas de jamón. Luego le daremos un toque diferente con un poco de kikos, en este caso maíz frito, que simplemente lo hemos triturado un poquito para ganar un poco de tiempo también. Que veis, simplemente es triturado, que esto le dará un toque crujiente y un toque saladito que le va a dar también mucha gracia con el jamón, el contraste. Y luego lo acabaremos con un queso. Un jamón con queso parece que no puede estar, ¿no? Que van casados uno de la mano del otro. Este es un queso de San Perra, es un queso que se llama Tambores, que está muy rico. A mí me recuerda mucho a la grana padano, tiene unas notas picantes al final, pero es un poquito más blanda la textura, ¿vale? No es tan seco, veréis que queda muy bonito y aparte le da un sabor muy bueno. Entonces lo que vamos a hacer primero es saltear un poco las verduras. Las vamos a cortar un poquito cada una y las iremos poniendo aquí para irnos a la sartén a saltearlas. Ya tenía la seta cortada, vamos a cortar un poquito el champiñón, simplemente haremos unas laminitas. Vais a ver que salteo más verdura de lo que necesito. Este lo voy a dejar, porque para una sola ración va a ser poquito. Con lo que teníais aquí en la mesa para cuatro raciones os vendría ideal, aproximadamente con lo que habéis visto en la mesa. Vamos a hacer unas tiras y de aquí ya le sacaremos unos daditos. Podemos hacer el corte que queráis, podéis hacerlo más grande, más chiquitín, en tiras, en dados. Yo lo voy a hacer chiquitito para que así lo saltemos un poquito más rápido, pero independientemente de una forma u otra nos va a quedar muy bien. Ya lo veréis, podéis hacerlo en tiras, es una buena forma, o en bolitas, sacando con unos sacabolas, que también nos va a quedar muy curioso y muy bonito estéticamente. Entonces ya un poco depende de lo que a vosotros os guste. En este caso yo simplemente troceado así chiquitín se va a saltear muy rápido y más que perder tiempo, digamos ganaremos un poquito de tiempo. En vez de dejar de perderlo, que perder parece que suena un poco negativo, ¿no? Mejor ganar en este caso. Vamos a cortar el puerro. Este pues lo haremos por ejemplo así, un poco a la mitad, más o menos sacando unas tiras bastas. Y de aquí sacamos, pues, otra vez unos daditos. Voy a quitar que va a ser mucho, si no para la proporción. Y esto. Fijaros. El salteado va a ser muy rápido. Vamos a dejar las verduras un poquito al dente. Que no estén excesivamente cocidas. Vamos a quitar el cúlico de la berenjena. Y pondremos un poquito también troceada. Os voy quitando cosas un poco de la vista para que vayáis viendo mejor como lo vamos troceando. La berenjena la podéis pelar si no os gusta la piel. Yo en este caso me gusta porque además nos va a hacer un contraste de color bastante bonito. Entonces ya un poco depende de vosotros. Si os gusta o no os gusta ya la piel. Realmente con esa berenjena yo creo que vamos de sobras. Lo que vamos a hacer es, pues, igual que lo anterior. Cortaremos unas tiras. Pero mira, si queréis en este caso la berenjena la dejaremos. Porque al tener el cuerpo muy blando, ella misma se nos va a fraccionar. Entonces, dejaremos que se rompa por sí solo un poco en la sartén. Y aquí os voy a sacar otras tiras. Y ya la tenemos. El calabacín. En este caso lo haremos en daditos. El calabacín se cocina muy rápido. Lo voy a dejar un poco aparte y lo echaremos al final. Que se nos cocina muy rápido. Y os sigo quitando cositas de aquí del medio. Entonces, fijaros. Haremos igual unos dados. Hacemos primero unas láminas. De estas láminas vamos a hacer unas tiras. Y de estas tiras sacaremos los dados. Fijaros, tengo las tiras igualmente. Seguramente no ponga toda la verdura porque será mucha. Aparte de la que ya estoy separando. Y cortaremos. Iremos poniéndola según la veamos en la sartén un poco las cantidades. Esto lo voy a reservar aquí igual. Voy a dejar el queso para que nos tape. Y vamos a pasar a dejarnos el ajo picadito. También para ganar un poco de tiempo. El ajo. Una vez pelado, lo chafamos. Esto nos va a ayudar a que no nos baile la tabla. Para que lo podamos picar sin que se nos escape por ahí de paseo. Que a veces le vas a dar y ¡fum! Sale volando. Pues esta es una manera un poco de domarlo, ¿no? Antes de ponernos a cortarlo. Muy bien. Esto lo voy a dejar aquí en la esquinita. Y vamos a picar el perejil. Y de esta ramita de romero ya voy a reservar una. Directamente para decorar un poco. Vamos a picar el perejil. Que empezaremos con el ajo y el perejil en la sartén y el romero. Para que nos suelte un poco el sabor. Y luego continuaremos añadiendo el resto de ingredientes. Muy bien. Tenemos el perejil. Y todo esto con el romero. Que esto nos lo llevaremos. Lo primero que nos va a aromatizar mucho. Y va a dar un toque muy aragonés a este plato. Todo lo que es el romero o el ajo. Son sabores que nos gustan, ¿no? En Aragón. Que lo tenemos a mano en el monte. Y la verdad que nos gustan bastante. Y lo que voy a hacer es ya dejar la patata también troceada y pelada. Esta es una patata asada. Puede ser una patata cocida. Podéis freírla en las mismas verduritas. Porque en este caso pues habría que o cortarla más chiquitina. O saltearla primero aparte. O añadirla. Es que si no se os pasaría el resto de verduras. Entonces sería conveniente hacerla un poquito antes. La vamos a trocear igual. Simplemente haremos unos dados. Un poco la patata se nos va a romper. Pero nos va a ayudar a amalgamar un poco todos los sabores. A unirlos. Porque contiene bastantes hidratos. Entonces eso nos ayuda mucho en boca luego a desarrollar esos sabores. La vamos a guardarla. Y de las olivias negras. Que le añadiremos al final. Simplemente para evitar el hueso un poquito. Como va a ser un plato que va a ir tapado con el queso. Simplemente vamos a poner unos trocitos. Que nos va a dar un toque de sabor muy bueno. Y luego aparte nos va a dar unas pequeñas notas de color. A medida que lo vayamos comiendo. También me gusta mucho a mí añadirle a esta receta algún piquillo. Picadito. Le da un toque muy gracioso también. Eso ya os lo dejo un poco a vuestra... A vuestra decisión. Y también una de las cosas. Lo que pasa que sí que es un sabor un poco más complejo. Que no todo el mundo nos gusta. Sería unos granitos de comino. Que cuando los mordamos pues nos va a explotar en la boca. Ese sabor a comino. Pasa que es un sabor más particular. No todo el mundo nos gusta el comino. Es un poco complicado a veces. Pero también le vendría muy bien. Incluso alguna especie como la nuez moscada. O un toque de canela. Pasa que ya hay que atreverse. Que sea un poquito ya valiente con esos sabores. Porque a lo mejor a nosotros nos gusta. Pero si tenemos a más gente en la mesa. Pues no le son tan satisfactorios. Sabores un poco más potentes. Bueno. Seguimos. Ahora ya nos vamos a la parte de los fuegos. Tengo aquí todo preparado. Tenemos una sartén. Que es el posible un poco antiadherente. Que nos va a venir muy bien. Y lo que vamos a hacer es poner a calentar. Y a echar un buen chorro de aceite. Siempre del Bajo Aragón. Que es lo que más nos gusta. De la variedad de Empeltre. Que tenemos en... Aparte del mejor jamón. El mejor aceite. La mejor trufa. Muy buenos quesos. O sea. Que no tenemos por qué salir de aquí para hacer la compra. Nos podemos quedar en casa. Y lo que vamos a hacer es saltear. Vamos a hacer una ramita de romero con un poco de ajo y perejil. No vamos a dejar que se nos dore el ajo. Simplemente que coja temperatura. Cuando empiece a coger temperatura ya echaremos el resto de ingredientes. Para evitar que nos deje un sabor amargo. Entonces simplemente dejaremos que empiece a coger sabor. Que coja todos los aromas. La parte del aceite. Del ajo, del perejil, del romero. Y ya iremos incorporando. En este caso más o menos tiene una dureza similar. Casi todas las verduras excepto la seta. Entonces el orden digamos que lo podemos un poco prescindir. Hay otras veces que sí que tenemos que ir de una en una. A mí me gusta echar el puerro. Siempre un poco lo primero. Porque coge un sabor tostadito que me es bastante agradable. Entonces ya es un poco particular. Pero en este caso podríamos echarlas casi casi todas a la vez. Vamos a ir echando. Dejaremos que vayan salteando. Que vayan sofriendo un poquito. Y que vayan perdiendo un poco de agua. Que encojan un poquito la sartén para poder manejarlas bien. Y mientras tanto os voy a quitar alguna cosita más que tengo por aquí. Y vamos a pasar a cortar un poquito de jamón. Vamos a poner un par de lonchas. Vamos a hacer unas tiritas. Y lo vamos a incorporar también en el salteado. Para que todavía sea más protagonista el jamón en el plato. Si os fijáis simplemente haremos unas tiras o lardones. Y las vamos a echar ya para que vaya sudando un poco esa grasa. Y se vaya mezclando con todas las verduras. Con todos los sabores. Vamos a dejar ahí que nos coja. Vaya cogiendo temperatura. Y esta es la parte que pondremos después. El calabacín se hace muy rápido. Lo vamos a dejar cocinar un poquito. Y ya lo incorporamos. Y como la patata ya venía asada y la oliva negra. No hay que hacerle ningún tratamiento más. Lo añadiremos al final. Mientras tanto vamos a preparar el molde o el lugar donde lo vamos a presentar. En este caso necesitaríamos un aro metálico. Del tamaño más o menos que no sea muy grande. No sabría deciros unos 8 o 10 centímetros pueden ser. También depende un poco de lo comedores que seamos. Ya os digo que aquí cabe bastante. Entonces ya lo dejo un poco a vuestra elección. Y yo lo que hago. Es simplemente con un poquito de aceite. Unto un poco el molde por fuera. Para ayudar a que se me sujete un poquito el papel mientras pongo el jamón. Realmente luego no se nos va a pegar. Puesto que el papel es antiadherente. Es papel siliconado. Del que podemos encontrar en cualquier supermercado. Simplemente vamos a añadir una laminita. Y lo que vamos a hacer aquí es envolver el jamón. Vamos a poner empezando por el cierre para que no se nos abra mucho. A ver que ahora se me ha desaflojado. Ahí. Vamos a ir poniendo las lonchas forrando el molde. Empezaremos donde acaba la anterior. Y aún pondremos una tercera que nos ayudará a cerrar un poquito mejor. Fijaros. Simplemente esto lo vamos a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es volver a envolver. Vamos a poner otro papel más que nos va a proteger un poco de que se nos queme más de la cuenta en el horno el jamón. Y a la vez nos va a ayudar a sujetarlo. A que nos mantenga la forma. Entonces simplemente vamos a poner otra tira de papel. Tengo aquí un poco de corriente de aire. Se me va. Como podéis ver. Pero bueno, ya lo tenemos ya solucionado. Y con una pequeña cuerda. Lo sujetaremos. Tampoco le falta apretarlo mucho. Simplemente para que en el horno no se nos vaya. No se nos desmonte. Sobre todo si el horno es de convección y tiene ventilador y nos lo mueve un poco el aire. Y esto lo vamos a pasar a una bandejita de horno que tengo por aquí. Y lo vamos a meter al horno. Va a ser a 180 grados durante 12 minutos. Y luego ya lo sacaremos, lo abriremos y lo dejaremos que se seque. Porque al principio sale caliente y sale blandito. Pero veréis que cuando se enfría se endurece. Entonces, yo lo voy a meter al horno unos 12 minutos. Y vamos a acabar estas verduras que ya las tenemos. A punto. Vamos a ver dónde es el salteadico final. Ahí vamos a ir cogiendo un poquito de color como no lo hemos removido al principio. Pero ya empieza a oler muy bien esto. Como esto ya lo tenemos un poquito salteado, lo que vamos a hacer ya es incorporar el calabacín. Si os fijáis no lo he sazonado todavía. ¿Por qué? Porque el jamón nos va a dejar un sabor asalado. Y el jamón que hemos tostado también. Y el kiko todavía más. Entonces, yo en este caso prefiero no sazonarlas. Prefiero dejar el sazonamiento para mezclarlo con el jamón. El sabor en la boca, dejar ese sazonamiento gracias al jamón. Sí que se puede añadir un poquito, que tampoco vamos a pecar de sosos. Pero yo para mi gusto, por ejemplo, no se lo añado. Ya depende un poquito de lo que nos guste en la sala cada uno. Vamos a seguir salteándolo un pelín. Incorporaremos también la patata con la oliva. Y le daremos un veneo. Un poquito más. Y esto lo vamos a tener pochando alrededor de 4 o 5 minutos. Mientras tanto os voy a despejar un poco la zona, se nos acaba el crujiente y montamos el plato. Estamos otra vez aquí. Tenemos las verduritas. Las tenemos ya preparadas. Aquí a punto. Si os fijáis, se han quedado al dente. Se ha quedado cada una manteniendo muy bien la forma, la textura inicial. Un poquito que tengamos que masticarlas, que no se nos hagan un puré. Y mientras tanto, pues tenemos acabando el crujiente en el horno. Pero yo me he anticipado y os he preparado dos. Ya sabéis que somos un poco más los cocineros en la tele. Para un poco, pues ganar ese tiempo y dejar su enfriamiento ya para que se nos quede crujiente. Entonces simplemente, si os fijáis, lo vamos a sacar. Muy fácilmente. Y cortaremos la famosa cuerda. Con cuidadito. Ahí. Quitamos la cuerda. He hecho dos, por si acaso no me salía. Puestos a tramposos un poco más, tampoco por cubrirnos las espaldas. Y sacaremos con cuidado. Habrá que sacar el molde. Por eso lo dejo enfriar. Porque esto si no es un poquito peligroso. Nos podemos pegar algún quemacito. Ahora viene lo difícil, ¿vale? Que simplemente hay que ir con suavidad, estirando hasta poder coger el papel, ¿lo veis? Y separar el molde. Ahora ya estrujamos el papel de dentro y para afuera. Fijaros que pronto hemos conseguido un naro de jamón, ¿no? Para un poco esta presentación. Lo tendríamos ahí para montar. Lo vamos a rellenar ahora con las verduritas que tenemos preparadas. Esta mezcla. Espera que quema un poco la cuchara. Vamos a coger otra. Esta mezcla que hemos preparado con unas virutas de jamón, un poco de patata, carabacín, pimiento. Olivas negras, un poquito de ajo, romero, un poco de puerro. Simplemente iremos rellenando todo lo que sería el molde. Aquí, si os gusta mucho, un poco de un chorrito de nata con queso, maravilloso, de queso azul. O incluso una buena loncha de queso y gratinarlo al horno. O sea, hay más posibilidades a veces de las que yo saco. Esto es para daros ideas y que luego un poco con lo que conocéis lo apliquéis y todavía lo mejoréis, si es posible. Yo me gusta ponerle ya el mister corno, el maíz, ¿no? En este caso podemos también poner un poco suelto por el plato. Pero lo voy a cambiar porque para la foto nos queda más bonito cuando no tiene nada alrededor. Entonces, ahora que tenemos el molde montado, lo vamos a pasar a otro plato. Que nos va a quedar todavía más bonito. Más que bonito, más nítido a la hora de ver la imagen, ¿no? De lo que estamos realizando. Entonces, con ayuda de una pequeña espátula. Cogemos ya todo y nos lo dejamos aquí preparado. Os quito esto, que nos está un poco dejándonos lo más feo. Y esto ya lo vamos a terminar con el queso. En este caso, ya os digo, un queso, en este caso de Samper, de Bajo Aragón. Que nos va a dar un toque muy bueno. Ahí. Y vamos a recoger un poquito para poner por ahí. Y hemos guardado una ramita de romero para acabar de decorar. Y para reconocer más fácilmente el sabor, ¿no? De las verduras. Porque es lo que más nos va a realzar eso y el jamón sobre todo. Y cómo no, pues rematar con esta cosa, este oro líquido que tenemos en el Bajo Aragón. Que vamos, se junta con el jamón y qué pena que no sea tan fuerte como el que petróleo. Porque si no se nos acaba la crisis, pero rápido. Y nada, aprovechar un poquito estos recursos que tenemos aquí cercanos en nuestra provincia. Que son muy buenos. Y atreveros pues a hacer un poquito algo diferente en casa. Que veis que no es muy elaborado. Que a lo mejor cuando lo ves está asusta. Pero que realmente pues en diez minutitos lo hemos tenido preparado. Es para animaros a hacerlo y ya nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!